Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston Es flor que al correr de los años No has perdido jamás tu terrenura Ya no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esa no mi DJ Porque me llega Es flor que al correr de los años No has perdido jamás tu terrenura Ya no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecha Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan despreción Esos lindos ojitos azules Aunque adornan gracioso tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán a mi pena de muerte ¿A qué van, chiquito? Unas olas llegadoras de las que te gustan Las que te gustan Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo Es muy largo el día Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que si has fallado me perdones Que si yo no estoy contigo Es muy fría la noche Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres Cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Me falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres Cuando te hago falta Cuando te hago falta Dime que te mueres No más conmigo Yo me estoy mirando Lo que hacía para enamorarme Ya no se mozora con las fechas Importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor y no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí estaré más Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Extraña sensación Buscar adentro Mi libertad sentirme preso Frente al espejo Frente al espejo Frente al espejo Frente al espejo Llego por la ventana Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Yo no estoy Yo no estoy Solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas Y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Te quiero de verdad Te quiero de verdad Por la nada te cambio Yo soy solo de ti Con tus besos me has sacado a tu alma Y siente que amanece Quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Es tan bonito estar contigo Teniéndote cerca Los momentos que me das Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras Y al oído sentir Que me digas despacito Que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Y que nunca te separarás de mí Me acuerdo cuando te ponías feliz Los ojos te brillaban No parabas de reír Cuando te decía Que era solo para ti Ahora que esperanza Tengo de que seas igual Si apenas soy muy llana Fuerza me quieres besar Ya no te pareces A quien me gustaba Ahora me desprecias Si antes me abrazabas Te digo te amo Y tú solamente Te quedas callando Te siento tan lejos Aunque estés conmigo Cada vez tus besos Se sienten más ríos No me gusta nada Que ahora parecemos Los desconocidos Solo para saber Y de cuando se acabó La luna de miel Así nada más Como un pedazo de cristal Rompes mis sentimientos Y luego te vas Te burlas de mí Me haces sufrir Ya me sacaste así El amor Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy no arrepiento A todos digo A todos digo Que sin ti Soy feliz Pero no es cierto Ahora Ahora que no estás conmigo Encuentro el motivo Para soñar Te intento olvidar Te intento olvidar Que tú y yo Quien provocó Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Y no quiero llorar Así pasan los días Tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Una explicación Yo le digo A mi corazón No tengo La respuesta No Solo sé Que duele Y no me pidas Una explicación Porque casi Pierdo la razón No tengo La respuesta No Solo sé Que duele Siempre serás La niña Que me llena El alma Como un mar Inquieto Como un mar En calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre En mis labios Solo queda El eco De mis desengaños Sigo aquí En mis sueños De seguirte Amando Será Será Como tú quieras Pero así Será Si hoy tengo Que esperarte Siete vidas Más Me quedaré Colgado En este Sentimiento Por amarte Así Esa es a mi Fortuna Es ese Mi castigo Será que tanto Amor Acaso está Prohibido Yo sigo Yo sigo Yo sigo Aquí muriendo Por estar Contigo Por amarte Así A un paso de tu boca Y sin poder Besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Partiendo de deseos Partiendo de deseos Con cada mirada Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Así Por amarte En esta cuerda Será 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 como tú Quieras Pero así Será Si hoy tengo Que esperarte Siete vidas Más Me quedaré Colgado En este Sentimiento Por amarte Por amarte Por amarte Es esa Mi fortuna Es ese Mi castigo Será que tanto Amor Acaso está Prohibido Yo sigo Aquí Muriendo Por estar Contigo Por amarte Así A un paso De tu boca Y sin poder Besarla Tan cerca De tu piel Y sin poder Tocarla Ardiendo De deseos Con cada Mirada Por amarte Así Por amarte Así Por amarte Para contrataciones De DJ Boy Llámanos al 832 837 8013 DJ Boy El original L 1035 1113 ¡S Latino!